A invitar a la ciudadanía y agradecerles nuevamente acerca de la respuesta que hemos tenido en el programa Hermosillo Pontes con las Pilas. Dado el caso, les informo que el mes de noviembre, diciembre y enero tuvimos una recaudación en total de cuatro toneladas de pilas, estamos hablando de cuatro mil kilos en los tres meses. Es una muy buena respuesta que tenemos de la ciudadanía, estamos creando conciencia en ellos de que tenemos que las pilas que vayan a los contenedores debidos y adecuados para no contaminar lo que es el suelo. Los invitamos nuevamente a las escuelas, a los clubes de ecología, de que todos los desechos de pilas, por favor, nos los hagan llegar tanto al Instituto Municipal de Ecología como echarlo a los diferentes puntos que tenemos de acopios en la ciudad, tanto en los contenedores de los carros de basura como en los contenedores que están en los principales bulevares. También les informo que de 120 contenedores grandes que teníamos en los principales bulevares, ahorita ya contamos con 160 contenedores. A los clubes de ecología les repetimos de las escuelas, ayer tuvimos un acopio de alrededor de 500 kilos en el Cebatis del poblado Miguel Alemán, estamos para servirles en el 2-12-61-12, se pueden comunicar con nosotros y nosotros vamos por las pilas en cualquier lugar donde nos digan, nos programamos y estamos por ellas. Le damos gracias a la ciudadanía y los seguimos invitando para que sigan recopilando las pilas, ya que es una contaminación total en nuestra ciudad.